¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Overwatch. Estamos en un nuevo vídeo sobre el parche. Al final han metido el parche que pusieron en el PTR, bueno en el PTR no, en el experimental, perdonad. El parche que pretendía nerfear al doble escudo, que pretendía nerfear a Brigita, que hacía más fuerte a Symmetra, a Pharah... Bueno, os acordáis más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Pues deciros que ese parche ya está disponible en el juego, o sea, lo han metido prácticamente tal cual. Creo que lo único que no se mantiene es un cambio a Symmetra, pero el otro cambio sí que se mantiene. Para refrescar la memoria, porque muchos no os acordaréis, básicamente este parche lo que hace es nerfear a Brigita, como podéis ver ahora mismo en pantalla, le baja la salud de 200 a 150, la salud base, recordamos que Brigita seguirá teniendo su armadura, seguirá teniendo 50 de armadura, es decir, pasa de 250 a 200, lo que pasa es que le reducen 50 de salud, ¿vale gente? Y después, el Inspire, la habilidad pasiva, la curación pasiva, pasa de 130 a 90 de curación total por cada golpecito que pegas, ¿vale? Está curando, en vez de curar 130, cura 90, y eso se reduce en... pasa de 21 por segundo a 15 por segundo, ¿vale? En el área. Esto es un nerf bastante tocho, realmente nerfea mucho, mucho la cura en área. Después tenemos el Self Healing, que ya no se vuelve a reducir por la mitad, ya sabéis que uno de los nerfeos que emitieron a Brigita era que básicamente, cuando se curaba a sí misma con esa habilidad pasiva, se curaba la mitad, es decir, en vez de curarse 21, se curaba, pues la mitad de 21 son 10,5, ¿vale? Sí, 10,5. En vez de curarse 10,5, pues ahora, si se mantuviera lo anterior, se curaría 7, porque es la mitad de 15 o 7,5, pero ahora se curará 15 igual, es decir, se cura lo mismo que cura a los demás con la habilidad pasiva, ¿ok? Este es el nerfeo que veremos después en el campo de pruebas un poquito, porque os quiero comentar cositas sobre Brigita, porque no me parece que esto vaya a acabar con ella. Luego tenemos a Orisa, que le reduce en 50 de armadura, 50 de vida, pero 50 de armadura. Esto es un nerfeo más tocho que este, por ejemplo, que aquí le quitan 50 de vida, pero no 50 de armadura, y aquí le quitan 50 de armadura. Se queda en 400 de salud de Orisa, 200 y 200, si no me equivoco, luego lo veremos. Y el Halt, el Pool de Orisa, pasa de 7 a 4 metros, y la velocidad del proyectil del Halt pasa de 20 a 30. Y estoy yendo muy rápido, porque esto ya lo vimos, ¿vale, gente? Esto ya lo vimos en el anterior vídeo, y estoy yendo muy, muy rápido. Simplemente os quiero recordar los cambios para después verlo en el campo de entrenamiento, ver un poquito cómo funcionan estos cambios y haceros unos cuantos comentarios, ¿vale? Farah, los hoverjets, vemos que van a tener un 20% más de velocidad de movimiento, la regeneración de los propulsores baja de 50 a 35, y el barra ese reduce de 3 a 2,5. Esto es un buff a Farah. Después, otro cambio interesante es el de Rodhawk, ¿vale? Veis que esto es nerfeo y nerfeo, pero esto es un buffo muy tocho. De 6 a 7 daño por cada proyectil, Rodhawk es como una escopeta, es como Reaper, ¿vale? Dispara proyectiles. Pues cada proyectil hacía 6 de daño, ahora hace 7. Esto en que se reduce, ¿qué? El daño, por ejemplo, a tanques y a escudos, y el daño que haces cuando metes un gancho y un disparo aumenta, ¿vale? Porque es cuando impactas la mayoría de los proyectiles. Después tenemos a Sigma, el nerfeo de Sigma bastante fuerte, pero que no creo que se deje de usar por este mismo motivo. Pasa de 900 a 700 su barrera, de 120 a 80 la regeneración del escudo, y el grass pasa de 10 a 12 segundos de cooldown. Después el nerfeo de Symmetra, perdón, el buffo de Symmetra, que no sé si os acordáis, pero le pusieron que aguantaba más tiempo cargada. Pues ahora no, eso lo han quitado, va a aguantar lo mismo, y simplemente le añaden 2 segundos, le quitan 2 segundos al cooldown del teletransporte. Prácticamente anecdótico, ¿vale? Este buffo, anecdótico. Y después, tenemos a Zenyatta, que lo de Zenyatta sí que es más interesante, que el click derecho es, bueno, ha sido buffado, ¿no? Digamos, el secondary fire, que es el click derecho básicamente, pasa de que ahora se aumenta un 15% la carga, pasa de 0,6 a 0,52 segundos de carga por orbe, y el ratio de fuego se ha incrementado de 8,5 a 9 disparos por segundo. Carga más rápido y dispara más rápido, ¿vale, gente? Muy rápido, ¿cuánto hemos tardado? Muy poquito, 4-4 minutos, pero es que es un parche muy grande, ¿vale, gente? Así que vamos a irnos al campo de pruebas, porque os quiero comentar sobre todo lo de Brick, que es algo que la gente piensa que va a morir, y no, Brick no va a morir con este cambio. Sinceramente, va a seguir siendo viable. Como veis, 200 de vida, ¿vale? Pero tiene 50 de armadura todavía. Brick va a seguir siendo viable porque a pesar de todo, a pesar de todo, su curación va a seguir siendo fuerte. Pero lo que hace Brick viable no es solo la curación en área que hace y que ofrece, sino el tema de las habilidades que tiene Brick para contrarrestar a diferentes héroes, ¿vale? Ya sabes que Brick es el terror, por decirlo de alguna forma, de Genji y de los flankers y de la dive en general. Y esto va a seguir siendo una realidad, ¿vale? Cuidado que aquí me mata. ¡Hostia! Digo, estoy pillando daño para que no me mate, ¿vale? Estoy pillando daño y no quiero que me mate porque quiero curarme para que veas la velocidad a la que se cura. Y me cojo el health pack, es que soy tontísimo. Fue lo que estaba diciendo, gente, que Brick va a seguir siendo útil por el tema del escudo, el tema del golpe de mangual, la curación para proteger a otros healers, el tema del armor pack, aunque ya no de armadura, esta curación es súper importante, ¿vale? Es súper buena. Y ahora vais a ver la curación de Brick, ¿vale? Esto es lo que curará al resto de aliados también, ¿vale? Mirad cómo se está curando. A esta velocidad y esta cantidad de curación es lo que ofrecerá el resto de aliados cada vez que activa su pasiva. Es lo que digo, sigue siendo una pasiva fuerte. El rally, la habilidad definitiva de Brick, sigue siendo muy tocha para cualquier tipo de situaciones y sobre todo va a seguir manteniendo a la dive a raya. Lo que me gusta de Brick es que es un personaje que no hay otro como él, ¿vale? Como ella, perdón. Porque básicamente lo que hace Brick es proteger al resto de healers, ¿vale? O sea, veis que el resto de healers son más o menos vulnerables, ¿vale? Se pueden matar fácilmente, pero a Brick no la matas fácilmente. Y lo mejor de todo es que Brick protege a los healers. O sea, Brick se va a seguir viendo, Brick se va a seguir usando. Lo que pasa es que lo que están haciendo con esta bajada de estadísticas es que el nivel, la skill, tenga más recompensa que en sí el personaje, ¿no? Porque Brickita es mover, dar un golpe de mangual de vez en cuando, curas en área un montón, mueves un poquito así, ya sé, y curas un montón, metes un escudazo a alguien y prácticamente lo deleteas. O sea, Brick en sí ofrece mucha recompensa a cambio de poco esfuerzo y lo que hacen bajando las estadísticas es mitigar eso y que los buenos jugadores de Brick se mantengan arriba, ¿vale? Esa es la estrategia que tiene Blizzard detrás de todo esto. ¿Brick va a estar muerta? No. Brick no va a morir, ¿vale, gente? Eso es lo más importante y lo que tenéis que saber es que si sois men Brick podéis seguirla jugando porque sigue siendo un héroe cojonudo. Sigue siendo cojonudo. Después, el otro cambio interesante es el de Hawk. Básicamente, este combo deletea prácticamente ahora si lo impactas bien. Antes te podía escapar algún que otro enemigo y esto va a ser sobre todo interesante porque es interesante de cara a los escudos y de cara a los tanques. Ahora con Hawk de cerca, ¿veis cuántas metralletas, no? ¿Cuánta metralla dispara? Dispara mucha metralla. Y eso es lo que pasa es que toda esta metralla se ha aumentado un punto de daño por cada balita, pero pongamos que dispara 30. Esos son 30 puntos de daño más por cada disparo, ¿vale? Es muchísimo más. Entonces, Hawk va a ser un mata tanques, un mata escudo y sobre todo va a deletear a enemigos a poca distancia. A cada enemigo que hooke lo va prácticamente matar, ¿vale? Y esto se va a ver muchísimo. Yo creo que Hawk se va a ver muchísimo. Lo de Sigma no es muy destacable. Lo de Orisa, bueno, el pull sí que es un poco una putada. Por ejemplo, aquí habría pillado a este bot de aquí. Y el pull también se mueve un poquito más rápido. Como veis, Orisa 400 de vida, ya no tiene 450. Y sobre todo, la velocidad del pull es bastante más rápido y no pilla a tanta gente. Esto está hecho para que te beneficie un poco más la precisión con la que tú lanzas el pull y no tanto, pues, que pilles a mucha gente de cerca, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo de Pharah. Vamos a ver lo de Pharah porque el movimiento de los rockets, de, bueno, de los boosters realmente me parece muy interesante. Como veis, ahora Pharah se mueve muchísimo más rápido. Y lo que es la regeneración de los boosters no es tanta. Entonces, ¿esto qué pasa? Pharah, antes podías mantenerte mucho tiempo en el aire. Incluso, vamos a probar una cosa. Déjame un segundo. Vamos a probar de saltar con el rocket jump y mantenerme en el aire. Voy a ver si me puedo mantener correctamente. Creo que me va a costar un poco más. La cosa es que como se ha compensado la velocidad con esto, me puedo mantener igualmente en el aire. Aunque tarda un poquito más en recargar, como os estaréis fijando, ¿vale? Pero yo me puedo seguir manteniendo en el aire y, sobre todo, me puedo mover de un lado a otro mucho más rápido. Parecido incluso a Echo, ¿vale? Parecido mucho a Echo, que se mueve muy rápido. Ahora esta velocidad es muy buena para esquivar hitscan, para jugar más flanker. O sea, el buff de Pharah me parece sensacional, gente. A mí me encanta, a mí me encanta. Porque es algo que yo quería, ¿no? De hace mucho tiempo. Porque Pharah es un personaje que me gusta mucho. Y, ¿qué otra cosa teníamos? Lo de Sigma, bueno, su barrera, básicamente ha pasado a ser 700, como podéis ver. Y poquita cosa más. Yo creo que lo que va a verse mucho es, de nuevo, se va a volver a ver Pharah. De healers, Brick va a seguirse usando, porque sigue siendo un buen healer. Pero ahora sí o sí, la vas a tener que acompañar de una Mercy, perdón, de una Ana, o de un Baptiste, para que cure suficiente, o de una Moira. Ya no podrás hacer lo típico de ir Brick Mercy, porque te vas a quedar prácticamente sin curas. Y tampoco Brick Zenyatta, tampoco es que sea una buena combinación. Yo creo que la combinación top tier va a ser ahora Ana con Zenyatta. Ana con Zenyatta creo que va a ser bastante top tier la combinación, porque el daño de Zenyatta con el click derecho ahora va a ser bastante tocho. Se va a notar bastante ese click derecho mejorado. Y lo podéis usar a Zenyatta, es un héroe que ahora mismo yo creo que encaja bastante bien, así que lo podéis usar, por mi parte yo creo que sí. Y también creo que va a volver un poco, digamos, la dive, ¿no? Porque la gente le va a coger miedo a Brick, le va a coger miedo a jugar a Brick, y no van a jugar tanto Brick, entonces la dive va a despertar un poquito. Héroes como Winston, como D.Va, que no podían hacer apenas daño porque había muchísima sanación en área, pues ahora se van a ver muchísimo, muchísimo más. O eso pienso yo, y eso quiero pensar, porque la dive es una compo súper, súper divertida. Y sin más amigos, esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que esto es un poco refrescar esos cambios que se hicieron. Y aparte, pues comentaros varias cositas y varias impresiones que yo tengo, porque sobre todo sé que mucha gente se acojonó y directamente tuvo miedo de lo de Brigitta, ¿no? Porque parecía que la iban a matar, y parece que la van a matar, pero es que Brigitta es un héroe que ofrece demasiado, ¿vale? Te ofrece demasiado. Entonces, este nerfeo de estadísticas básicamente es para equilibrarla con el esfuerzo que Brigitta requiere, ¿no? A la hora de jugar. Entonces, a mí me parece correcto el nerfeo. Me parece correcto que tengas que tener más habilidad ahora para jugar a Brig que antes, y que puedas hacer las mismas cosas que hacías con Brigantes, pero ahora necesitarás muchísima más habilidad. Y sobre todo, es un healer que lo que importan son sus mecánicas y no la cantidad de sanación, ¿vale? Porque la cantidad de sanación de Brig no debería ser tan alta, y es lo que han hecho, ¿no? Bajar esa sanación. Y sobre todo, el cambio de Hawk y el cambio de Phara me gustan, a mi parecer. Creo que son héroes que se merecen ver más en el meta, así que me alegro por ello. Menos por los de consola, porque sé que Phara en consola es un problema grande. Así que espero que en consola cambien este parche, o por lo menos no lo saquen tal cual, ¿vale? Porque de repente, de momento lo han sacado tal cual en consola y en PC. Ya está en el live, pero espero que hagan algún cambio a Phara en consola, porque creo que es muy fuerte. Y sin más, amigos, me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que ahora mismo me encontráis en Twitch, ¿vale? Si estáis viendo este vídeo ahora enseguida que sale, estoy en Twitch jugando, así que pasaos por ahí. Y nos vemos en próximos vídeos, gente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!